Bueno, en otra emisión de Tendencias Viajes en Ecomedios, esta vez estamos con alguien muy importante para nuestra actividad, un referente de todo lo que es medios de comunicación, Quique Colombo, que entre otras de sus actividades es el conductor de Viajando con Voz, programa que va por televisión, por Argentinísima Satellital, todos los sábados al mediodía. Dije entre otras actividades porque realmente no solo lo vemos ahí, sino que lo vemos en muchísimos otros lugares. ¿Cómo estás, Quique? Buenas tardes. Bien, bien, Rafa, la verdad un placer poder compartir este espacio con vos, un profesional de la actividad tan importante. Y bueno, nada, demasiado elogio para mí que dijiste que era una persona importante en la actividad. Simplemente... Sos un referente, sos un referente, sin duda. Alguien que se dedique a la actividad. Exactamente, te dedicas a la actividad, conoces a la gente de viaje, conoces a los operadores mayoristas, conoces a los prestadores de servicios, estás en permanente contacto, así que tu palabra siempre es escuchada y se toma de las diferentes voces que hay en esta actividad. Mira, Rafa, nosotros, lo que yo he tratado de construir a través de los 34 años que llevo en la actividad, es una opinión creíble, confiable, empática y amigable. A mí me parece que eso es lo más importante, digamos, de lo que puede transmitir un presentador, una persona en los medios. Porque realmente lo que a veces nosotros no tomamos conciencia, lo vas tomando con el tiempo, es la cantidad de gente, pero no importa la cantidad, porque si te escucha uno o cien o dos mil, no importa. Pero lo importante es que ese uno o cien o dos mil te crean y vos seas confiable. Y no digas una pavada por el hecho de siempre abrir la boca. Sí, sí, o depende de donde estés, decir algo y te das vuelta y decís otra cosa. La verdad que el criterio, ¿no? El criterio y la confianza en el conocimiento, la confianza en las habilidades que uno pudo haber incorporado a través del tiempo. Yo siempre digo que yo no soy el dueño de la verdad de nada, no creo tener, digamos, la razón nunca, pero sí de lo que estoy convencido es que cuando me vas a abrir la boca es porque por lo menos lo pienso, más allá de que tenga razón o no. Entonces, y vuelvo a decirte, o sea, una opinión sustentada, no porque sí, ¿me entendés? O sea, digamos, esas cosas que están, digamos, sustentadas en la inspiración o sustentadas por, no, porque yo creo que, no, eso no, no, no. Hay que ir a lo fáctico, hay que ir a lo fáctico, tal cual, tal cual. Y hay que ir a, claro, al convencimiento del porqué, ¿no? Así que, bueno, nada. Exacto. Y vos, bueno, ¿cómo estás? A mí me gusta decir que estamos transitando este COVID-19, coronavirus, cuarentena. Lo estamos transitando porque es algo transitorio. Me gusta siempre que hablo del tema pensar en que va a ser por un momento. Vos que estás acostumbrado a eventos, a convenciones, estás rodeado de gente, te nutrís muchísimo, ¿no?, de ese vínculo que vas generando. ¿Cómo la vas llevando hoy vos con tu experiencia? Yo soy una persona que vive lo que le toca vivir. Y soy muy permeable a los cambios que la misma vida nos va presentando. Este, no quiere decir de que me sea fácil, no quiere decir de ninguna manera que me agrade, porque es algo que creo nos partió la cabeza a todos, porque ni el más preparado estaba preparado. Claro, puedo imaginar una situación de este tipo, pero también soy un convencido de que las cosas pasan porque pasan y hay que abordarlas desde ese lugar. Claro, entonces, vos lo dijiste bien, o sea, nosotros, gran parte de nuestro negocio es relacionarnos humanamente con la gente. En eventos, en conferencias, en convenciones, en ferias internacionales, en el mundo. Y bueno, y hoy la vida comercial nos plantea un escenario diferente, nos plantea una necesidad que supera lo de la participación en una feria o un evento, que es la obligación de quedarnos en casa para cuidarnos, para cuidar a nuestras familias. Y digo, viste, como para juntar fuerzas, energía y poder salir a la cancha el día que nos lo permitan con mucha más fuerza y con, viste, con mejor calidad. Sin duda, sin duda. Y con tu equipo estás en contacto permanentemente, los vimos que hicieron algunos spots para las redes, la verdad que seguís, obviamente, la cabeza sigue trabajando, pensando, y lo que decías vos, cuando nos dejen salir, cuando estén dadas las garantías para que podamos seguir fluyendo, ¿no? O sea, mira, a mí, no solo que es así lo que vos decís, sino que yo lo reafirmo. O sea, este es un momento, por lo menos te cuento cómo lo estamos viviendo nosotros, ¿no? Sí, sí. Es un momento óptimo para que uno pueda mirar cosas que la vorágine de las actividades diarias no nos dejaba ver. Entonces, si nosotros hacíamos los videos de determinada manera, bueno, estamos empeñados en cómo mejorar lo que hacíamos hasta el mitad de marzo. Este, empeñados en mejorar cada imagen, cada detalle, cada cosa que nosotros sentimos en la obligación de transmitir. Pero nosotros somos, yo personalmente, yo soy muy exigente con el trabajo, extremadamente exigente con el trabajo, con la calidad del trabajo que produce. Yo tengo un lema que para mí es la clave que es siempre superar la expectativa del cliente. Y a veces esa vara la ponemos tan alta que cuando nos vamos a dormir nos hace doler la panza. Pero si yo no sintiese eso cuando me voy a dormir, sentiría como que no estoy transpirando la camiseta todo lo que la tengo que transpirar. Después te puede gustar, no te puede gustar lo que hacemos, te puede resultar largo, corto. O sea, porque eso es muy subjetivo. Pero yo lo que le digo al equipo es que lo que nosotros no podemos de ninguna manera es dejar todo en el momento donde accionamos. Aprovechamos para hacer nuevos productos, estamos utilizando por supuesto la herramienta Zoom a pleno, estamos haciendo charlas magistrales con personas hiper importantes en el mundo a nivel turístico. Eso, Quique. Y a partir de estos contactos que vos tenés, ¿sí? Bueno, estás en contacto con referentes de asociaciones, de federaciones a nivel nacional. No, a nivel mundial. A nivel mundial también, por supuesto. Estuviste cubriendo la feria hace un par de meses, ¿no? ¿Cómo fue esa visita a España hace cuatro meses y hoy estamos...? Escucha, a ver, te explico. La visita a España fue el 23 de enero, con lo cual estamos hablando de que pasaron apenas tres meses. Sí, dos meses y medio. Dos meses y pico. Parece que hace ocho años que pasó. Claro, claro, exacto, exacto. ¿Y cómo ves a los referentes? ¿Cómo los ves? ¿Los ves con cómo están actuando? ¿Cómo se están preparando? ¿Qué palpas vos que, como lo dijiste, hace más de 30 años que estás en el medio? A ver, sería injusto decir que los veo bien a todos y sería injusto decir que los veo mal a todos. O sea, nos llevaría muchas horas de charla poder nombrarte, digo, con nombre y apellido, decirte, según mi óptica, de los que hablé, quiénes están haciendo las cosas bien y quiénes no tanto. Hay sí una claridad en los grandes, en los que son grandes... En los grandes actores, sí. Claro, y que tienen las cosas claras. Y se hablan de algunos lineamientos que sí o sí, les guste o no, nos guste o no, se van a poner, se van a obligatoriamente poner en práctica. Lo primero que sí o sí va a existir es un pasaporte sanitario, o se puede llamar de alguna otra manera, no importa cómo, pero digamos que vos, para subirte a un medio de transporte, el que sea, vas a tener que demostrar que cumpliste con todo lo que te dijeron que tenías que hacer para subirte al medio de transporte. Sí, porque subirte a un bus 10 horas, subirte a un avión 6, 7, 14 horas... No, 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 subirte a un bus hasta Escobar, que durás una hora, es lo mismo. Porque si vos tenés un flaco al lado que te tornuda, te agarrás a los golpes arriba del bus. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Y, digamos, lo único que tenés suerte en el bus es que le decís al chofer, pará, que me bajo, porque no aguanto más. A la vía no podés decirle, pará, que me bajo, que no aguanto más. Sí, 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 sí. A ver, estoy exagerando burdamente para una mejor interpretación. Sí, claro. A ver, lo del pasaporte sanitario, sí o sí, pero cuando hablan... Cuando nosotros estábamos en la provincia de Santa Cruz haciendo tal cosa, no. Porque el pasaporte sanitario es mundial, ¿me entendés? O sea, lo que hace Santa Cruz tiene que estar consensuado con la nación, y lo que hace la nación tiene que estar consensuado con Latinoamérica. Y lo que hace Latinoamérica, ¿por qué hoy el mundo es uno solo? O sea, hoy es todo uno solo, porque Santa Cruz no puede hacer lo que tiene ganas, porque recibe un alemán que no puede hacer otra cosa que lo que corresponde. Entonces hay que unificar sí o sí un pasaporte sanitario como primera medida. Y después claramente el turismo, no solo el turismo, la vida de todos nosotros cambia, cambió. Va a modificarse, sin duda. Para mejor. La mayoría de la situación esta, la mayoría de las cosas que vamos a cambiar, deberían ser para mejor. No sé, la calidez y lo afectuoso que somos quizás los latinos, y principalmente acá en Argentina, quizás eso también se pierda un poco, el afecto. Vos cuando vas a una feria, ¿a cuántos le das un beso, Quique? A todos, a todos, y me encanta, y eso sí que es una cosa que voy a extrañar. Porque para mí, te digo una cosa, eso no vuelve más. Yo creo que eso, por lo menos en el corto plazo, no vuelva, en el corto plazo. Después, ¿viste? Las cosas, como que también el ser humano tiene poca memoria, ¿viste? O sea, lo que hoy te jode, o lo que hoy te dicen, che, cuidado Rafa, no hagas tal cosa. Después, ¿viste? Uno va... Se va aflojando, ¿no? Se va aflojando y va volviendo a su movida natural, ¿me entendés? Y nosotros estamos acostumbrados a vivir de una manera y, viste, no sé si... Pasaporte seguro, pasaporte seguro. Y después alguna otra medida puede ser de espacio, ¿no? De los lugares. Y no, no, bueno, después los países, provincias, regiones, ciudades, localidades, barrios, o sea, de lo más, de lo mayor a lo menor. Exacto. Bueno, todos van a tener que imponer, sugerir nuevos modos de vida, nuevos modos de relacionamiento, o sea, los all-inclusive de los hoteles del Caribe no pueden existir más. O sea, vos no podés ir a agarrar con la misma cuchara, la ensalada rusa que agarré yo, ¿me entendés? O sea, eso no va más. Para mí no va más. O sea, me estoy imaginando el futuro, ¿no? O sea, vos fijate que ya en España están armando la nueva modalidad de los restaurantes y de los bares. Con un aforo del 30%, o sea, donde entraban 100 flacos van a entrar 30. Claro. Y con vidrios entre mesa y mesa. Sí, eso es un cambio de paradigma... O sea, yo voy con vos y estamos así, ¿me entendés? Pero el de al lado tiene que tener un vidrio al... Claro, porque ni ellos te quieren a vos ni vos lo querés a ellos. Sí, sí. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, clarísimo. Graficando los que somos de la generación esta, de la mía, la tuya, tipo superagente 86, ¿no? De blindarse... Claro, el cono del silencio. El cono del silencio, sí. Claro, exacto. Entonces, digo, vos sos futbolero. ¿Cuántas veces te abrazaste gritando un gol de River con un desconocido? Sí, sí, sí. Un millón de veces. Eso me parece que no va... O sea, a no ser que le hagan un gol a boca en la cancha de River, que te abrazas con cualquiera y decís, bueno, no importa, ¿viste? Si me pasa algo. Entonces, después, en términos normales, si la pensás, no la haces. No, es que es así, es que es así. Son las cosas que se van a perder. Si bien va a haber cosas positivas, va a haber algunas cosas que nos van a doler. Pero bueno, vos... Decime, decime, cerralo. No, no, por favor. No, 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 decime. No, no, te iba a llevar para otro lado. Te iba a llevar... Bueno, vos tenés un vínculo muy fuerte con el agente de viajes. En el futuro va a haber una oportunidad, ¿no? Va a haber una oportunidad porque esto va a volver a viajar la gente. Como vos dijiste, quizás el All Inclusive no va a ser igual, quizás... Quizás no, seguro no va a ser igual, seguro no va a ser igual un avión o un micro. Pero ahí el agente de viaje tiene una nueva oportunidad, como la va renovando permanentemente. Pero creo que el agente de viaje ha colaborado de una manera muy, muy cerca de los pasajeros cuando tuvieron que regresar. De los pasajeros que hoy están reprogramando todas sus actividades que tenían ya pactadas. Y ahí creo que el agente de viaje, frente a portales que quizás son un poco más impersonales, tiene una oportunidad el agente de viaje. Porque si bien el factor humano va a tener momentos de aislamiento todavía cuando vuelvan a viajar, como dijiste, no agarrar la misma cuchara en un restaurante, el vínculo humano que te explique, que te asesore, que te vas a sentir más contenido. Creo que ahí hay una nueva oportunidad para el agente de viaje que, como está probado, no va a desaparecer más allá de los portales, ¿no? ¿Cómo ves ese momento? Yo creo que la oportunidad que tiene el agente de viajes profesional es única. Exacto. Es única para revalorizar y empezar a cobrar, pero no en plata, a ver... A cobrar valor, ¿no? A decir, a cobrar valor. A ver, vos dijiste una cosa que yo no puedo pasar por alto y que quiero reafirmar. El agente de viajes profesional... Idóneo, sí, sí, sí. Idóneo, no, porque viste que hay... O sea, un médico es médico. Exacto. Un abogado es abogado, un contador es contador. Acá hay medio como una confusión, ¿viste? Un flaco que vende un viaje... A veces no es un agente de viajes profesional idóneo. Exacto. ¿No entendés? Entonces, digo, es una oportunidad única para el agente profesional idóneo de destacarse. Porque ya se viene destacando. ¿Por qué se viene destacando? Porque desinteresadamente ayudó a volver a los flacos que estaban en Cuba, en Estados Unidos, en Madrid, en Barcelona. Y que incluso no le compraron los viajes a su agencia. Exacto. Compraron a... No importa quién. ¿Me entendés? Sí, no importa. Lo compraron a una compañía de área directa. Pero que la compañía de área directa no le dio pelota porque no se podía comunicar al consente. Y entonces tuvo que recurrir. Rafa, mirá, escucháme, soy Juan. Mirá, me dio tu teléfono un amigo que te compra los pasajes. Vos, sí, dime lo que necesitas. Entonces, no solo que no cobraste, sino que colaboraste con un tipo a salvarle la vida. Y que vuelva a su país con su familia. Entonces, digo, me parece que el agente de viajes profesional, tiene ahí una oportunidad única de empezar a cobrar el FI que no cobran y que corresponde que cobren. Sí, el gasto de gestión. Sí, sí, sí. Pero a ver, cuando vos vas a salir... Pero, a ver, vos para que te alquienta tu kinesiólogo pagás una hora social. Y si no pagás la hora social, cuando llegás a la puerta, la secretaria te dice... Sí, usted qué bien. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido. 500 pesos, 200 pesos, 1000 pesos, no importa. No es una cuestión de valor. El valor lo tendrá que poner la gente que entiende de lo que debería de cobrar una hora un agente de viaje. ¿Me entendés? Pero me parece que, digo, se presenta una oportunidad muy importante para el agente de viajes profesional en ese aspecto. Muchos agentes de viajes van a quedar en el camino. Muchísimos agentes de viajes van a quedar en el camino. Pero también, si vos me preguntás a mí, tiene que haber una depuración lógica en el mercado. Yo te voy a dar un dato que, si lo conoces, te pido disculpas que... No, al contrario, pero estamos compartiéndolo con mucha gente, así que sí, me interesa. En Argentina hay aproximadamente 4 millones de viajes. Se han hecho en el 2018. En el 2019 todavía no está actualizado, pero bueno, más o menos. 4 millones de viajes. Y hay 5.620 agencias habilitadas en el país. En Alemania se hicieron 80 millones de viajes y hay 11.000 agencias de viajes. Sí, no hay... 80 millones, claro. A ver, hay uno de los dos países que está haciendo mal las cosas. ¿Cuál pensás que puede ser? Sí, 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 sí. Sin duda, en Argentina, como bien decías vos, ¿no? El agente de viaje profesional, idóneo, responsable, que paga sus impuestos, que tiene su legajo, que tiene ordenado todo lo que es la parte administrativa, que es la que también le va a dar soporte en estos momentos, que estamos esperando que se concreten las diferentes medidas anunciadas. Son los agentes de viaje que van a poder cumplir con todo lo en regla para poder tratar de llegar a la otra orilla. Como dijiste vos, de los 5.600, lamentablemente no van a llegar todos. O sea, tenemos que hacer un gran esfuerzo, todos, todos, y a partir de ese profesionalismo y de esa conciencia de haber tenido todo en regla, es que se puede construir algo como, bueno, un primer mundo que, por supuesto, definitivamente son más ordenados, tienen mucho más historia que nosotros, también en el turismo mismo. Sí, pero también hay una valorización de lo que uno hace, viste, de otra manera. Pero Rafa, te voy a decir una cosa, no sucede solamente con el agente de viaje, sucede en lo que nosotros hacemos, o sea, empresas o individuos que hacen más o menos lo mismo que nosotros. La informalidad, sí, 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 que cubren un evento y te hacen un video y te dicen, che, pero escuchame, mirá, yo te puedo promocionar. Nosotros no estamos solos y hay algunos que lo hacen excelentemente bien, excelentemente bien. Probablemente, probablemente hasta que te diría que quizás lo hacen mejor que nosotros, no importa, pero hay otros, viste, que lo hacen por el sándwich y la coca, viste, y eso nivela para abajo. Y siempre hay alguien que lo contrata, entonces, viste, yo creo que es importante, a veces no es del todo posible, plantarse en lo que uno considera justo, justo, ni más ni menos, justo, el valor de su trabajo. Claro. Entonces, a mí, a nosotros nos ha dado un muy buen resultado eso. Y sí, y sí, por eso estás en la, no sé si en el 100%, porque bueno, es tampoco, uno puede pretender eso, pero en más del 80, 90% de los eventos, Quique, estás vos, está Martín, está alguien de tu equipo, y siempre, y siempre, como empezó esta charla, ¿no? Siempre podés hablar con el agente de viaje, te cruzás con todos, te detenés con todos a charlar unos minutos, eso es tan reconfortante como que te sigan eligiendo, ¿no? O sea, eso es... Mirá, lo más reconfortante es que yo estoy en el 100% de los eventos que quiero estar. Ahí está, eso, ese, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Entendés? No importa si es, no importa si es el 80 del todo o el 10 del todo, pero nosotros estamos en el 100% de los eventos donde queremos estar. O sea... Y sin duda, y sin duda en los eventos que estás los jerarquizás, porque así lo ven los agentes de viaje también, Quique, ¿eh? A ver, te pongo un ejemplo concreto y que sé que lo vas a interpretar. Para nosotros estar en el evento de GEA, donde participan más de 500 profesionales de la actividad, es una obligación. No hay un precio, no sé si me entendés. No es ni barato ni caro ni... No, no. Para nosotros es una obligación estar en un evento de las características y de la importancia de lo que organiza el grupo GEA, ¿me entendés? ¿Por qué? Y porque ya para estar en el grupo GEA tenés que ser un profesional como corresponde. Tenés que tener todo en regla, tenés que tener el legajo habilitado, tenés que tener un idóneo habilitado. No hay una empresita de una persona sola en una oficina y que si ese flaco se refirió, cerró la agencia. Exacto, exacto. Tienes un montón de... Claro, compromiso, capacitación, calidad, profesionalización. Bueno, entonces, nosotros, ante un evento de GEA, no podemos estar afuera. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sin duda, sin duda. Operadores de primera línea. Operadores de primera línea. Hay un montón de operadores de primera línea. Que si yo nombro a cinco, me voy a olvidar de cinco. Pero nosotros estamos con los operadores que queremos estar. Exacto. Y lo mismo con las cadenas hoteleras. Exacto. O sea, nosotros, yo soy el tipo más feliz del mundo dándole servicios a Bahía Príncipe y a Riu, a Iberostar y a Oasis. No sé si me entendés, porque son productos con los cuales me siento identificado, son productos... Cuando uno realmente compró el producto es cuando uno lo puede presentar. Si no, no, se cae, se nota, se nota. La verdad es que... Perdón, te cierro con esto que tiene que ver mucho con el futuro que viene. La importancia de qué comunicar y cómo comunicar para el futuro. Porque vos sabés que el día que nos levanten la barrera, a tu casilla de mail y a tu celular, te van a llegar 8.500 promociones de destinos. ¿Por qué? Porque República Dominicana está en cero. Cancún está en cero, San Martín está en cero, Miami está en cero, Disney está en cero, Madrid está en cero, Tailandia está en cero, Dubái está en cero. O sea, están todos en cero. Entonces, todo el mundo, todos estos... Como país haya en el mundo, van a necesitar recibir un turista. Entonces te van a invadir... Sí, va a ser una maratón de... De 100 países. De propuestas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, después de los 100 países, vos elegiste México. Conocíte un ejemplo. Sí. Entonces te van a empezar a llegar de México, claro, 20 destinos distintos. Porque Cancún te va a querer vender lo de él, Playa del Carmen, Costa Mujeres, Oaxaca, Huatulco, Ixtapa, Acapulco, México, Cuernavaca, Querétaro. El abanico, sí, sí. El abanico. Cuando vos elegiste, vamos a lo más conocido, cuando vos elegiste Playa del Carmen, Te van a empezar a llegar 20 propuestas distintas de Paladio, Bahía del Príncipe, La Velas, Entonces, Digo, Ahí viene, ¿no? La importancia, La importancia de la comunicación. O sea, vos, Que hoy estás en ese lugar sentado, Además del compromiso que tenés en la agencia de viajes, De no fallarle a un pasajero, a un cliente, Vos ahora tenés un doble compromiso, De no fallarle a tu audiencia. Entonces, Decir con justeza, Decir con sustento, Decir con credibilidad, Así, Vaya al Sheraton de Cancún, Sí. ¿Y sabes qué difícil que es decir esa frase? Y después sostenerla, Si no es verdad lo que estás diciendo. No, no, totalmente, Total, comparto, Comparto todo, Comparto todo. La comunicación, como dijiste vos, Y que va asociada A la información Que uno tiene que tener Bueno, De cada uno. Porque uno se tiene que, Uno recibe toda esa comunicación Y tiene que informarse, Como bien vos dijiste, De el país, De el destino, De la cadena. La verdad que, Quique, Nos quedamos cortos de tiempo, Esto lo vamos a volver a repetir, Valoramos muchísimo, Muchísimo todos tus conceptos, Gracias, Esperemos que nos veamos muy pronto, En algún evento, En alguna feria, En algún restaurante, En todos los lugares donde nos veíamos, Que hoy son los lugares que, Justamente no, No nos podemos ver, No importa. Así que bueno, Un saludo a todo tu equipo, A Martín, Y a todos los chicos, La verdad que, Sí, sí, Así, Sí, Saludo de codo, Saludo de codo. Sí, 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 Gracias. Muchísimas gracias a vos por el espacio, Te felicito, Gracias. Tengo un gran respeto por tu trabajo, Un beso grande a Carmencho, A todo el equipo de la agencia. Te mando, Gracias. Y estoy a tu disposición, Para lo que puedas llegar a necesitar. Dale, Un beso grande, Y el sábado estamos ahí, En Argentinísima Satellital, Viajando con vos, Con Quique Colombo. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego, Gracias.